Ha finalizado el partido entre Dinamo vs Bodo, pues este es el Champions League de 2022, hoy se enfrentaron el partido de 2, total 2 a 2, o sea, estaría extra todavía, pero vamos a ver, ok chicos, yo abajito ya lo voy a poner, si va a haber extras o no, ya ustedes se dan cuenta ahí por qué lo pus de eso, ¿vale chicos? Y pues hoy como les dijo, ya se enfrentaron a estos dos equipos, ha quedado 2 a 1 a favor de Dinamo, pero lo empató, porque en el próximo partido le había ganado Bodo a Dinamo, pero ahora lo ganó este, y está igual, como les digo, va a haber extras creo, pues el próximo partido se enfrentarán entre Steven Nickler y Dinamo Secret el domingo, el primer gol entraría a los 4 minutos para Dinamo del jugador Ortic, solamente a los 4 minutos, y el segundo gol entraría de Bethoff a los minutos 35, Digo, a los minutos 35 para Dinamo, ok, y el segundo, el primer gol de Bodo entre ya en el segundo tiempo, el jugador Granbeck, ok chicos, conmigo nos vemos en el próximo video, cuídense y bendiciones, aquí estaba superior Bodo, pero lamentablemente lo empató, o sea Bodo, vale chicos, conmigo nos vemos en el próximo video, cuídense y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!